La UTV presenta un informe especial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una jornada de actualización para los miembros de la comunidad universitaria, para el público en general que asistió a él, en donde tocamos tres temas muy importantes por tres expositoras de talla internacional. Uno de ellos fue el control de micotoxinas embevestibles usando bacterias inmovilizadas en soporte biopoliméricos. También se habló sobre la histoplasmosis, el caballo de Troya de la micología y la última charla fue levaduras healer y su papel en el área clínica. El grupo de investigación en parasitología fue el primero en crearse en la máxima casa de estudios, quienes luego ampliaron sus temas de investigación especialmente en micología, es decir, el estudio de los hongos y desde el punto de vista médico, el estudio de las enfermedades transmitidas por hongos. En el simposio participaron investigadores, investigadores, docentes, estudiantes y público en general de diferentes países. Nelly Flores, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.